Música Ahora Nos encontramos ahora aquí en el Club Campestre de Morelia y me da mucho gusto poder platicar con el licenciado Juan Carlos Vega Solorzano Procurador del Medio Ambiente Juan Carlos, muchas gracias por permitirme estas palabras Un gusto Ahorita hay una problemática que se ha presentado que vemos mucho cerca de por la temporada de los cañones antigranizo Así es ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Cuál es la problemática? ¿Y qué es lo que tenemos que ver ahorita? Gracias, bueno antes que nada gracias por la oportunidad de este espacio, saludarte Ya tenemos rato de no platicar Y pues sí, informarte, manifestarle a nuestros amigos A nuestro auditorio, a nuestros amigos que nos ven, que nos escuchan Efectivamente concluye la etapa de estiaje con incendios Y entra de inmediato pues el tema de la coyuntura de los cañones antigranizo con el inicio de la temporada de aguas Y yo quiero manifestar que nosotros como Procurador de Protección del Ambiente Como garantes de la legislación ambiental estatal Como órgano de dependencia coercitiva Como órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente Quiero manifestar que no existe una prohibición en el uso de este tipo de tecnología En la norma ambiental, eso hay que aclararlo, no es ilegal el uso de cañones antigranizo Y hay que decirlo de esa forma porque tenemos que ser muy responsables A la hora de informar y de manifestar, tenemos que ser muy claros Están regulados, el uso de este tipo de tecnología está regulada por la ley ambiental En el uso del gas acetileno que es la sustancia con la cual funciona este estallido sónico Esta columna de más de un kilómetro de altura Cuyo objeto pues es descomponer el granizo en agua Para el Estado es una sustancia de riesgo Que necesita para su utilización autorización por parte de la Secretaría de Medio Ambiente Cambio Climático y Desarrollo Territorial Y que esto con fundamento en el capítulo tercero de impacto y riesgo ambiental En el artículo 36 de la ley ambiental para el desarrollo sustentable de marzo del 2013 Que es la ley ambiental vigente estatal Y que en el 33, 36 se le otorgan estas facultades a la Secretaría En el 46, artículo 46 de la misma ley Nos otorga la facultad a nosotros como Procuraduría de Protección al Ambiente Para vigilar el cumplimiento de esta disposición Es decir, que el operador de este tipo de tecnología Cuente con la autorización por parte del Estado Para el uso del gas acetileno en la operación de estos artefarios Ese es el andamiaje legal, jurídico Del cual nosotros disponemos hoy en día Si nos apegamos a un criterio netamente ambiental Eso es lo que nosotros estamos vigilando En estas tres semanas hemos visitado tres huertas Con este tipo de dispositivos de cañones antigranífugos Y que en estos tres casos se cuenta con una autorización del año 2012 Y que se encuentra, bueno, entonces dentro de la norma Esto es la parte legal que nos corresponde a nosotros Jurídicamente tutelar Pero efectivamente, de ahí se les prenden una serie de aspectos Situaciones de tipo social Que ya le toca al legislativo trabajar Que le toca al legislativo normar Porque las leyes, Toño, mutan De acuerdo a las, deben de transformarse Para atender la realidad Para atender una problemática social En un tiempo y en un espacio definido Entonces, evidentemente Sectores sociales Comuneros, ejidatarios Amigos agricultores Amigos ganaderos Pues ellos cuentan con un conocimiento empírico Muy valioso Con una sabiduría ancestral, cultural Y que identifican este tipo de artefactos Como la causa de la ausencia de lluvia En ciertas regiones del estado Principalmente, pues en la franja aguacatera Y que han tomado la iniciativa Por mano propia De derribar este cañón En la región, concretamente De los Reyes Peribán, Uruapan Y eso es un aspecto muy delicado Esto fue hace, el día 5 de julio Es un aspecto muy delicado Porque en un estado de derecho De normas, como lo es el estado de Michoacán Donde tenemos una instrumentación jurídica Pues este tipo de cuestiones Es muy delicado Entonces, nos reunimos Nos reunimos con ellos hace 3 días En Los Reyes Y les manifestamos esto Les manifestamos Que esta administración Que encabeza el ingeniero Silvano Aurelos Conejo Con la creación de la mesa De seguridad ambiental En diciembre del 2015 En el municipio de Ocampo Se crea una instrumentación Una estrategia De coordinación entre Federación y Estado-Municipio Para atender las principales Problemáticas ambientales del estado Se ha avanzado mucho Hemos hecho Un sinfín de operativos En coordinación Insisto, con los partidos de gobierno Y que, pues Hemos avanzado en la tutela De la normatividad Pero en este caso concreto Y vuelvo al tema de los cañones Yo he manifestado Que es importante Que el Congreso Legisle en la materia Es decir Que se junten con Academia Que se junten con Esta Tenemos la fortuna De contar Con mentes privilegiadas Como lo es El doctor Gómez Tagle Como lo es El doctor Arturo Chacón Que encabeza El Instituto De Investigaciones En Recursos Naturales De la Universidad De Michoacán A San Nicolás Hidalgo Es decir Tenemos especialistas Que tienen mucho que aportar Tenemos el Centro de Metrología El de la UNAM Campus Morelia Que bien puede hacer Un trabajo conjunto De ejercicio Metodológico Estadístico Modelos matemáticos Que puedan Bueno, definir Evidentemente Si el uso de este tipo De tecnologías Funciona o no funciona ¿No? Entonces Este es un debate Que Que tendría que Llevarse a cabo ya Y no esperar A que el siguiente año Vuelven a comenzar Las lluvias Y estemos nuevamente Con las mismas leyes ¿No? O sea Al final Nosotros como Lo he manifestado Mucho de esa forma Nosotros como Dependencias de la Administración Pública Estatal Pues contamos Con una caja De herramientas Y con una serie De instrumentos Jurídicos Y legales Que estamos Utilizando Para allanar Problemáticas Como el caso De los cañones Antigrónicos Y muchos otros Sin embargo No podemos Extralimitarnos A nuestras funciones Esa es labor De El legislativo Dotarnos De nuevas herramientas Que estén Acorde A la problemática Actual Para que nos Permita justamente En el marco De esta Normatividad Atacar Ciertas problemáticas Que Que se llevan a cabo Desde el punto de vista De infracciones ambientales Y que nosotros Podamos contar Con estos instrumentos Para actuar Siempre en el marco De la ley Juan Carlos Nos te agradezco Mucho todo esto El agradecido soy yo Nos ilustra Porque la verdad es que Hay mucha desinformación En cuanto a este tema Estamos a la orden Y siempre con la disposición De 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 Que sea Más Hidro ¿Qué te parece? Yo espero que sea Ya más Te vamos a pasar Ya esta pandemia Es correcto Amigos Continuamos